qué tal amigos cómo andan se acuerda que hemos estado hablando sobre el compost bueno en el día de hoy vamos a ver qué es el compost y cómo se hace. El compost es el producto de la transformación de residuos orgánicos en humus por la acción de diversos organismos tales como bacterias, hongos, lombrices y pequeños insectos. Este humus en el suelo cumple tres funciones, provee de alimentos nutritivos para las plantas, mejora la estructura, porosidad, retención de agua y el aire en el suelo y aumenta la resistencia de las plantas a enfermedades. El compost lo podemos hacer usando distintos materiales orgánicos, materiales de rápida descomposición como hojas verdes, pastos y estiércoles de animales. Productos de muy lenta descomposición como hoja seca de árboles, restos viejos de poda, acerrín y virutas. Combinados con restos de cocina de origen vegetal como cacara de frutas, verduras y restos de plantas, hierba, té, café y también cacara de huevo y otros productos de lenta descomposición como cartones, toallas y bolsas de papel. Debe evitarse en la pila de compost, la carne, pescado, diarios y comida cocida y excluir expresamente los excrementos de perros y gatos, el papel satinado, vidrios, metales y plásticos. Ahora que sabemos qué materiales podemos usar, vamos a ver de qué forma podemos compostarlos. Siempre consiste en apilar los distintos materiales que se van a usar formando capas intercaladas de restos de cocina, paja, estiércol y tierra. La pila de composta puede construirse de varias maneras. Ahora le vamos a mostrar cómo construir la pila con chimenea. Debe elegirse un lugar seco y soleado en invierno. Se aflojan los primeros 20 centímetros de suelo. Luego se entierra en su centro un palo de 2 metros de altura. La primera capa a colocar debe consistir de paja y restos secos de ramas y tallos. Esto nos asegura la entrada de aire por debajo de la pila. La segunda capa a agregar consiste en restos de cocina y plantas verdes. Luego se agrega el estiércol y sobre éste se coloca una capa de tierra y se riega. Es importante asegurar la aireación de la pila y para ello se deben intercalar restos duros como cañas, chircas o restos de poda que le dan estructura a la pila. De esta forma se mantiene el oxígeno interior para la vida de los microorganismos que van a trabajar en la transformación. Las capas se repiten hasta alcanzar una altura de un metro sesenta aproximadamente. Una vez terminada es conveniente cubrirla con paja. Por último se riega y se retira el palo dejando abierta la chimenea para favorecer la aireación interna de la pila. La pila terminada tendrá un diámetro en su base de 2 a 3 metros y una altura no menor al metro y medio. ¿Vio cómo es? Ahora le mostraremos otras maneras de hacer composteras. Si usted no tiene lugar en su terreno puede usar un tacho o tanque, un pozo y recuerde no importa dónde hagamos las composteras, siempre y cuando respetemos la forma de colocar los elementos como lo hicimos con la compostera con chimenea. Veo que siempre hay solución para todo. Y ahora veremos cómo hacer humus de lombriz o vermicompost. El humus de lombriz o vermicompost es una variante que utiliza lombrices para acelerar el proceso de transformación de la materia orgánica. Los materiales a usar son los mismos que en los casos anteriores, pero hay aquí algunas diferencias. La pila no debe superar los 30 o 40 centímetros para evitar las altas temperaturas producidas por la fermentación de restos orgánicos que pueden provocar la muerte de las lombrices. Es conveniente trozar o picar el material y mezclarlos. No deben incluirse ajo, cebolla o residuos cítricos. Las lombrices más aptas para este trabajo son las llamadas lombrices californianas, que pueden procesar restos vegetales frescos. El lombricario puede construirse haciendo una zanja sobre el suelo o en canteros construidos con chapa, madera o ladrillo. ¿Cómo separar las lombrices del abono? Cuando el compost está pronto para su uso, se debe separar las lombrices. Para ello, y dado que las lombrices prefieren restos frescos y húmedos, pueden construirse trampas con bolsitas de red con restos frescos, dejando de regar tres o cuatro días antes de la colocación de las trampas. ¿Qué cuidados requiere el compost? Para una adecuada transformación de los materiales en humus, son necesarias buenas condiciones de temperatura, humedad y aireación. El control de la temperatura comienza dos o tres días luego de construida la pila y debe vigilarse durante todo el proceso. Para ello, se introduce la mano en la pila. Si está tibia, debe agregarse agua. A la tercera semana de construida, es conveniente revolver la pila y repetir la operación cada diez días. Esto mejora la aireación y baja la temperatura. En el vermicompost, no es conveniente que la temperatura suba tanto y deben agregarse residuos hasta quince días antes de terminar el proceso. Para controlar la humedad, en ambos casos, se toma un puñado de abono y se aprieta con la mano. Si salen gotas, la humedad es adecuada. Si cae jugo, es excesiva. Y si no sale líquido, le falta humedad y, por lo tanto, debe regarse. El control de la humedad es muy importante para que el proceso sea rápido. En verano, debe regarse diariamente. En invierno, en tanto, podemos cubrir la pila con nylon o chapas para evitar excesos de agua. ¿Cuándo está pronto? Se estima que el proceso dura entre tres y seis meses. Cuando el compost está listo, presenta olor agradable, color oscuro y no se pueden reconocer los materiales originales. Agregando compost al suelo, vamos a asegurar una buena nutrición y sanidad de nuestros cultivos, con lo que conseguiremos buenas cosechas. ¿Qué les pareció, amigos? Vamos ya a trabajar en el abono orgánico. Y antes de despedirnos, vamos a ver qué nos dicen los vecinos respecto a su experiencia sobre la huerta orgánica familiar. Esto, en algún momento, sirvió como alternativa de carencia en la cual vivimos y nos encontramos todo aquello que manejamos un trabajo informal. Entonces, en muchos casos ayudó lo que es una cebolla, un tomate, algo que aporte a la olla. Entonces, se tomó como recurso. Después de ser un recurso, tomamos el cariño a la tierra, a trabajarla como un tipo de hobby se puede tomar también. Más allá de la responsabilidad que cada uno tenemos para atenderla. Porque después de ahí pasa a ser como parte de un integrante de la familia. Hay que cuidarla, hay que regarla, hay que estar sobre ella, para que la planta tenga su fruto en el momento de levantar la cosecha. Gracias. 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 Gracias.